Muy buenas, estamos aquí con don Francisco López Martos, más conocido como Paquito, póker manager del casino de Tánger. Muy buenas. Recién nombrado. Recién nombrado. ¿Qué tal? ¿Qué ofrece Paco? ¿Qué ofrece el casino de Tánger al jugador español? Yo creo que es un destino muy interesante, dadas las posibilidades que tenemos, tanto en una ciudad maravillosa como es Tánger, con muchas cosas que ofertar de cara al turismo y a la diversión, y tanto por el servicio que podemos dar el casino, que tenemos mucha ventaja sobre cualquier casino de España, dado que damos la habitación gratis para los jugadores de cash, damos toda la comida y toda la bebida que se quiera comer, un servicio excelente, tenemos unas partidas de cash que yo creo que en casi ningún casino del mundo se encuentran hoy en día, con un perfil de jugadores de muchísimo dinero y totalmente amateurs, muchos primos, con lo cual yo creo que es un poquito el conjunto de todo lo que hace muy interesante el casino de Tánger para cualquier jugador español, y la cercanía, porque se tarda menos venir a Tánger que viajar a muchísimas ciudades españolas, estamos a 35 minutos de tarifa, a una hora en avión desde Madrid, a una hora y media desde Barcelona, por menos de 50 euros, cualquier español puede estar aquí, venir a disfrutar y solo preocuparse de jugar al fóquer, todo lo demás lo tiene incluido desde que entra por la puerta del casino hasta que sale. Y aparte, los torneos que organizáis, el Tánger Poker Million, que ahora lo habéis renombrado Tánger Poker Festival... Bueno, no lo hemos renombrado, es un torneo totalmente diferente, Tánger Poker Million lo continuaremos en su momento, cuando podamos, y el Tánger Poker Festival viene por el nuevo formato que estamos dando, con dos días uno, día uno A y día uno B, con el tema de los Dientries, que nos parece ya que es algo básico en cualquier torneo de hoy en día, poder poner más dinero al Price Pool añadido sin adulterar el propio sentido del juego, y nos funcionó muy bien la primera vez que lo hicimos, y hemos considerado oportuno el poder mantenerlo en el tiempo y consolidarlo dentro de nuestra oferta de torneos. Y aparte, los torneos que montáis como destino turístico, ¿sigue siendo un destino muy atractivo? Sí, yo creo que es bastante atractivo, primero por la ciudad en sí, que es una ciudad con un ambiente muy español, es una ciudad donde estamos casi muy cercanos a Europa, España tiene una oferta gastronómica impresionante, tiene muchísimas cosas que visitar, tanto por turismo de playa, como turismo urbano de ciudad, las compras, por la ropa, las especias, la comida, el ocio, es muy importante en Tánger, tenemos un ocio tanto nocturno como diurno impresionante, cualquier persona, el público del póker, tiene no solamente la posibilidad de poder jugar en un casino, sino la posibilidad de poder disfrutar por la noche de las discotecas, de los restaurantes, tiene una oferta que no es ni comparable con ninguna ciudad española, aquí tenemos quizá las mejores discotecas de Marruecos, tenemos los mejores restaurantes que te puedes imaginar, una buena oferta de ocio, que yo creo que hoy en día es algo que busca el jugador de póker, cuando viaja afuera de su ciudad, es tener el póker y algo más, y nosotros en Tánger lo podemos ofrecer. ¿Y los hoteles con los que trabaja el casino? ¿El Move and Peak, el Sol Azur? El Move and Peak es el hotel donde está situado el casino, aunque somos dos empresas diferentes, pero es el hotel primero que oferta el casino, es un hotel de cinco estrellas, con su piscina, spa, está en el mismo edificio del casino, un servicio de primer nivel mundial, y luego trabajamos con muchos hoteles de la ciudad, como el Diff, el Sol Azur, el César, que están en la zona de ocio de la ciudad y muy cerquita del casino, o sea, cualquier jugador que venga a Tánger tiene una oferta de hoteles muy muy cerquita del casino, que puede utilizar, depende si quiere venir a visitar la ciudad o solamente estar en el propio casino para jugar. Bueno, pues muchas gracias, esperamos que traigamos a más españoles a ganar dinero y a pasarlo bien. Sí, porque hoy en día ya te digo que Tánger es un destino más dentro del mercado español, por su cercanía, entonces cualquier jugador que venga a Tánger no está viajando a un país extranjero, está viajando dentro del póker español. Bueno, pues muchas gracias, poquito.